Música Muy buenas, videito improvisado he ido a coger maíz para las gallinas que se lo han acabado y he soltado a las cabras y digo, ostras voy a grabar esto, porque no voy a grabar esto, porque voy a dejar de grabar todo esto, a ver Cleo, Darko calma haya calma, haya calma, fucho mira lo que tengo aquí detrás gallinas, Felipe cantando y las cabritas comiendo esta mañana hemos estado cortando un montón de roble para hacer leña y todo el ramaje pues lo hemos traído aquí a la finca lo bueno, que es comida o sea, es que mira son ramitas, pero es que se las dejo en el suelo y se lo gozan mira esto, parece que están en el pleno bosque y estamos aquí en la finca Kung Fu, las gallinas y demás bueno, ahora grabamos a estas señoritas un rato más comiendo es que lo machacan, como se nota ya el cambio de clima mira como se están volviendo naranjitas las hojas bueno, vamos a coger un poco de maíz pues aquí tenemos, maíz para las gallinas ¿qué? ¿estás esperándome ya? ahí está el Darko Darkete las gallinas que vienen a por su maíz mira, 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 mira pum, pum, hoy toca maíz como lo machacan y mientras las cabras no se han dado ni cuenta que hay maíz porque si las cabras se dan cuenta que hay maíz dejan el roble y a comer maíz se ha dicho vamos ahí, que se han reunido todas las gallinas y la sedosa ¿qué me dices de la sedosa? vamos ahí Felipe vigilando comiendo y vigilando lo que no saben es que les voy a llenar el comedero de maíz señoras, que no es novedad mira que buenas están para gallinas, cabras, perros solo falta Cleo puchis mira quién viene por aquí voy a hacerme el loco pues sí, lo que te iba contando tremendo perraco no me chupes, no me chupes Cleo, por favor qué alegría, qué alegría, bicho a ver señoras Felipe captado en cámara vamos canta otra vez canta otra vez mirale cómo se mete pum, por la trampilla abrimos aquí aquí tenemos el maíz mira cómo está el suelo de plumas cómo se nota que están cambiando y mira Felipe, Felipe no seas delincuente mira, hay una cabra dentro aquí fuera, fuera, fuera a ver, que he tenido que echar a la cabra porque se colaba dentro y aquí un poquito de maíz maíz para las más tímidas y esto es que es el recipiente de aquí Felipe, no quiero tensiones y aquí están pim, pam, pim, pam maíz para todas es que es demasiado sargento el Felipe mira cómo picotean, chaval Felipe por aquí tenemos un poquito de amor interespecie gato-perro con cabritas de fondo mira esto, qué locura si es que fucho fucho cleito bueno, vamos a ver a las cabritas ¿qué tal por aquí el roble, señoras? ¿cómo va todo? y Jango que no le veo esta es la que decía el otro día en el vídeo que se ha quedado muy escuchimizada así como muy flacucha porque se hizo un corte en la ubre y le ha dado antibiótico y todo pero no termina de espabilar y Jango ¡ah! Jango está allí en la construcción bueno, vamos a ver a Jango comer de cerca que siempre es una alegría se está yendo la luz el vídeo a lo mejor se ve así como con menos calidad pero porque se va a hacer de noche entonces es lo que hay vamos a ver a Jango aquí está Jango comiendo a moflete lleno qué gusto nada, esto en media hora lo dejan pelado al final la idea de este vídeo era un poco enseñar eso que se pueda aprovechar todo el ramaje todo el tema de poda hombre lo único es el transportarlo que si no tienes tractor remolco o algo así pues es un poco más tedioso pero mira aquí han echado el ratito y esto es energía o sea, el roble les dura en el estómago un montón de tiempo además mira qué cornamenta qué me dices así mejor se ve la cornamenta tremendo bicho y tiene un pelo que parece de jabalí aquí todos juntos gatos, perros, gallinas cabras eso de allí lo tuve que poner porque antes dejaba la puerta abierta y claro las cabras se dieron cuenta que ahí había maíz entraban y hacían unos destrozos interesantes que lías Cleo que lías esta se pone a correr por todos los lados mira la chivita la chivita tampoco pierde el tiempo esto lo dejan pelado pelado mire para donde mire solo veo cabras comiendo masticando bueno y ahí al fondo unos perros Django es estético Django es como bonito macho míralos la vieja y el jovencito al revés el viejo y la jovencita no siempre tienen ganas de jugar bueno ella sí pero Darko ya ya tiene años y yo no siempre le apetece jugar pero alguna vez dice venga unos mordisquitos unas peleillas un poquito de lucha grecorromana en la granja es una alegría verles así jugar Cleo señora por favor te lo pido entre la perra el gato Cleo quita tu quita tu cabeza enorme aprovecha la poda todo lo que se anojas hombre hay plantas que estaría bien mirarlo porque son venenosas muchas veces las plantas enredaderas que tenemos por casa a lo mejor enredaderas domésticas o cosas así a lo mejor no es lo mejor para las cabras pero esto mira yo he traído bueno hemos traído todo este ramaje en el ramaje van bichitos van arañas van no sé qué todo eso primero lo machacan es que eres muy intenso tú también amigo en ese ramaje van un montón de insectos y cosas que las gallinas aprovechan y se comen y luego pones aquí el ramaje lo dejas un ratito además te aguanta un día o dos si no si no tienes o sea si las cabras están muy comidas o lo que sea pero si no luego sueltas a las cabras aprovechan todo así da gusto que nada más ni nada menos voy a ver si terminan de comerse esto y ya las cierro si es que se va a hacer de noche así que nada un gusto un gusto este videito improvisado no sé si habrá sido corto o no habrá sido corto iba a hacer ya me iba a despedir pero nada recordarte que que le des un like no sé hasta qué punto sirve para algo pero bueno a mí me sirve o sea me refiero sirve para algo como para la plataforma que youtube diga oh mira como gusta este vídeo pero a mí sí me sirve porque lo veo y digo ah mira pues esta gente este vídeo ha gustado ¿sabes? y nada dejes algún comentario estoy viendo que ya se nota que han bajado han machacado esto lo han dejado bastante pelado así que nada a cuidarse un abrazote no 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 ¡Suscríbete!